pues este trabajo llega pues como pues como todos los trabajos que tengo y que he realizado pues sin planearlos tanto no sino simplemente sentándome a crear y a crear canciones entonces pues es así como llega y y el y lo que dices de que es un parte de aguas pues sí por supuesto es el primer disco que edito con home ground mafia y el primer disco también que estamos editando con la gente de sony entonces pues feliz feliz de que la gente lo haya lo haya recibido bien veo por ahí puros comentarios positivos ser críticas eso me hace sentir bien gracias las gracias si eres tan amable rodrigo rodrigo jiménez y un segundo listo hola di buenas tardes cómo estás bien y tu amigo que está cómo estás también con gusto de platicar contigo y qué bueno que nos cuentes más sobre este lanzamiento cómo fue el proceso creativo para hacer este material cuál fue ese reto más grande al cual te enfrentaste para hacer pues básicamente lo que quise más que un reto la tarea a la que me quise a la que me quise dar netamente fue de pues de pulir aún más el contenido lírico no siempre es algo que para mí es este fundamental e indispensable que no sólo en este sino en trabajos anteriores pero en este medida la tarea de poner ahí como un par de historias imaginarias con personajes irreales que no existen y tratar de darles este rostro no hacer rimas que puedan ser audiovisuales que el escucha pueda ponerle el rostro el la estatura la complexión que quieran siempre 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 y cuando nada más sea yo el que el que el que les desarrolle la historia gracias ya estás ángelo saludos saludos aquí me escuchan fuerte y claro excelente di recibo un fuerte abrazo desde la ciudad de puebla tu amigo ángelo wall revista escápate portal aw espectáculos y también para acceso vip méxico oye me llama mucho la atención ya escuchando pues obviamente vida baja que fuerte mensaje y poderoso de fuerza y esperanza pues como dices para toda la gente que nos comentes de primera vez que haces muy diferente la 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 letra de una canción siempre por lo regular con las rimas ahora hiciste un proceso diferente que me digas cómo fue la inspiración para aterrizar esta canción vida baja y felicitaciones eh gracias pues te cuento mira el proceso fue únicamente pues haber vivido toda mi vida en una colonia popular brother ese básicamente es el proceso que tiene esa canción no el haber vivido toda 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 mi vida en una colonia popular y si y no difiere mucho del del de lo que sucede en mi ubicación geográfica a lo que pasa en cualquier otra región de del del mismo estado en el que yo vivía que era el estado de méxico o en una delegación del DF o en un estado en en otra parte de la república eh incluso me atrevería a decir que en cualquier otra parte del mundo es lo mismo en todos lados es lo mismo en todos lados hay gente que que le que le avienta eso entonces pues ese fue el básicamente mi inspiración el el haber vivido en una colonia y tomar todos los elementos que que por ahí sin buscarlos se me presentaban día a día bien gracias daniel si eres tan amable voy voy hola qué tal buenos días tarde este saludo desde veracruz eh me gustaría saber precisamente como intérprete y con estos temas que manejas con esta experiencia que que relatas eh que trasladas a tu eh pues a tu arte eh cuál es la responsabilidad para ti que debe tener un artista en este sentido es decir además de entretener y divertir también debe transmitir un mensaje y motivar a las personas a diversas a diversas áreas cuál es eh cómo percibes esta responsabilidad pues para mí es importante para mí es importante es algo que no se puede dejar de lado más cuando uno tiene gente pequeña que lo escucha ¿no? entonces pues eso es básicamente el 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 punto ¿no? de que para mí que que debe de tener siempre esa importancia que no se debe de dejar de lado aunque aunque no precisamente es algo obligado ¿no? mucha gente escucha yo de repente escucho música no para agarrar mensajes ni nada sino simplemente para escuchar y divertirme entonces creo que hay música para todos los momentos pero pues si quieres hacer una una un tema que perdure creo que si debe de decir algo porque temas para bailar cada ocho días salen perfecto gracias Eduardo por favor hola ¿cómo estás? buenas tardes hola ¿qué tal? buenas tardes oye llevas algunos años ya en esta industria musical y pues mucha gente se sigue sumando a este proyecto de Dí ¿qué mensaje le mandarías a estas personas a estas nuevas generaciones que comiencen a escucharte? ¿qué mensaje le mandarías? pues no tendría yo como ningún mensaje como tal así verbal más bien el mensaje va va implícito en cada una de las canciones y y pues básicamente eso ¿no? que es lo que trato de mostrarles el el valor de pues el valor del sacrificio ya sea para sea para lo que sea que tú te sacrifiques para hacer un disco para comprarte un coche para comprar medicamentos para lo que sea entonces pues básicamente sería eso el el mensaje de predicar con el ejemplo de seguir tus ideales y y no rendirte hasta hasta conseguir lo que lo que anhelas muchas gracias Marco por favor listo ¿qué tal? muy buenas tardes te saluda Marco Escamilla desde la ciudad de Puebla dentro de esta octava producción logras participar logras colaborar con distintas personalidades desde la producción hasta en lo vocal platícame cuál es el mayor aprendizaje que obtienes de ellos y qué es lo que más rescatas de esta producción y de esta participación con grandes artistas como como los que compartiste esta producción pues es 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 grato siempre trabajar al lado de o sea siempre que alguien aparezca en mis discos es porque existe principalmente respeto y admiración ¿no? por eso decido llevarlos a a a a formar parte de de algo tan íntimo y personal como lo que es mi música entonces pues contento contento y y y pues ya sabes en aquí en cualquier área uno nunca deja de aprender ¿no? y más cuando te rodeas de los mejores pues todo el tiempo estás en constante retroalimentación muchas gracias Dionisio si eres tan amable claro que sí aquí estamos de nuevo preguntarte acerca de las canciones que se incluyen en Ojo de Gato hay dos que particularmente me llaman la atención desde el título que son cuando era niño y hombre roto el escribir las letras el cantar estas estas letras también eh de alguna manera es como que se transmiten experiencias de la vida eh en particular de todas las canciones que se incluyen en en este disco ¿cuál ha sido la más difícil de interpretar o cuando lo has hecho eh las emociones eh aparecen de en ti? eh pues fíjate que no hemos todavía tenido la oportunidad de salirlas a cantar de poder de poder de poder experimentar cuál va a ser la que nos va a conmover más en en un escenario aún no hemos podido salir a tocar el disco hoy cumple ocho días de haber salido y como tal no se ha presentado en ningún lugar pero pues creo que creo que todas tienen su parte emotiva y y y no y no me y no me atrevería a decir una en particular creo que cada una en eh tiene cada una es para un momento distinto gracias gracias Rodrigo por favor listo este di bueno eh sabemos que con la pandemia pues ha existido eh la forma streaming con la cual has conectado con mayor eh número de fans gente que quizás no había conocido tu música ¿cómo aprovechas este tiempo de estar conectados de forma virtual para acercarte a gente de otros países y que conozcan tu propuesta musical ¿qué tanto ha sido eh positivo y qué tan sí ¿qué tanto ha sido pues no tan positivo en la cuestión de que bueno pues no es lo mismo estar en contacto físicamente con los fans en los conciertos o presentaciones físicas? pues nunca va a ser como tú lo comentas nunca va a ser lo mismo eh apenas hemos hecho un par de streamings y y pues vaya no no se tiene que adaptar uno y y y y se disfruta a medida que se puede pero pues jamás va a tener comparación como con el con el contacto con la raza el 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 estar dentro de un bar y ver que hace un chingo de calor porque está llenísimo o de estar parado en un escenario al aire libre y ver que no tiene fin la pues la 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 multitud ¿no? pues creo que pues me me ha me ha hecho más que nada valorar la importancia del escenario la importancia del escenario porque a lo mejor existe ahorita más tiempo que nunca para los procesos creativos para todo lo que se hace en cuatro paredes pero sin lugar a dudas se extraña la parte final que es el escenario gracias muchas gracias Ángelo si eres tan amable nuevamente bueno pues este suena interesante esta parte de la la creatividad ¿no? en el estudio si puedes sintetizar la experiencia ¿cómo la describirías? de esta colaboración con Alemán de la colaboración con Jogar Fai y con Moog pues es que con todos ellos he hecho canciones desde antes ¿no? esto no es la primera vez que hago canciones con ellos con todos ellos he hecho canciones desde hace más de no sé entre ocho o diez años entonces es gente que para mí no es nuevo trabajar con ellos pero simplemente que ahora que es mi que es mi trabajo pues este pues con una transnacional pues por qué no incluir a la gente con la que siempre trabajé desde muy bien muy bien muchas gracias Daniel si eres tan amable si gracias ¿cuáles son tus planes para los siguientes meses o para el siguiente año tomando en cuenta que la industria del entretenimiento está reactivándose que es lo cual va a ser tu estrategia perdón para enfrentar toda esta serie de vicisitudes que tenemos por la pandemia pues de de primera instancia pues tener paciencia ¿no? y esperar que toda la situación sanitaria se pueda regular que pasemos a un semáforo no tan no tan rojo entonces este pues básicamente eso esperar y pues mi mente está ahorita en poder en sacar a tocar ese disco ¿no? en poder turearlo en que llevarlo a varias ciudades y de inmediato eso es lo que pienso y pues sobre mientras eso sucede pues pues yo nunca paro de componer entonces pues sobre el material que viene y sacar este a pasear perfecto gracias muchas gracias Daniel por favor acabo de preguntar discúlpame Eduardo no te preocupes ¿con qué palabras defines este álbum? con con mafia ya tienes varios años trabajando con ellos pero es tu primer álbum que estrenas con ellos este ¿con qué palabras definirías este este disco? pues lo definiría como un clásico la palabra sería clásico es un clásico en toda la extensión de la palabra un clásico joven moderno pero pues con la esencia con la esencia de un clásico es como un es como un ¿qué te podría decir? como un impala con una máquina de un Ferrari muchas gracias Marco por favor Di hablemos del título que le das al disco Ojo de Gato es el primer track de este álbum platícame de la importancia de este tema y de bueno también esto ¿por qué decides ponerle así al álbum? pues decido ponerle así porque esa fue la primera canción que escribí como para el para el disco sin siquiera pensar que terminaría llamándose así pasó el tiempo y me di cuenta que pues ya tenía varias canciones ya eran como 12 entonces dije bueno ¿qué título le vamos a dar? chequé todos los títulos de las rolas y Ojo de Gato se me hizo la más la más chida o sea se me hizo que el nombre por sí mismo ya era como una rima entonces es por eso que decidí tomar ese nombre y pues haciendo alusión a que el gato es un animal que pues que se dice que sus ojos ven cosas que nosotros no podemos ver y es un animal lleno de misticismo que pues que gobierna las noches que le gusta la calle entonces es por eso que decido llamarlo Ojo de Gato muchas gracias gracias di fíjate que Xiao de la ciudad de Cancún de Mérida pero ahora está en Cancún tuvo problemas con el huracán me pidió hacerte una pregunta tienes 12 canciones las cuales van una ligada a la otra en el proceso en el proceso de composición pero ¿qué fue lo que te motivó para que tuviese ese orden? Pues básicamente no tuve como un como como decirlo o sea obviamente si planeé en qué orden iban a quedar pero pues yo lo hice así como como a mí me gustaría como creí yo que sonaba bien una tras otra no fue tampoco tanto como un plan o un diseño de los tracks sino de que terminaba una y decían como que después de esta sigue una para arriba y como que ya después de dos para arriba decía una como que una para abajo o dos para abajo la rola más relax decidí que fuera la última en la que la que le da el nombre al disco pues decidí que fuera la uno y pues ya de ahí fui acomodando las otras 10 piezas en medio Muchas gracias Dionis si eres tan amable Sí gracias y si nos puedes platicar sobre la experiencia de grabar el video de Vida Baja que es el que estás promocionando actualmente Pues fue una experiencia chida ya que el video pues toda la gente que está involucrada son gente muy cercana a mí amigos tanto la gente que graba el video tanto la gente que sale ahí en los cameos tanto la gente que colabora conmigo en los raps como el Muelas el DJ que es mi hermano de sangre entonces pues es como un momento familiar ¿no? como un momento íntimo y pues bien chido muchas gracias si eres tan amable Eduardo Sí ¿en qué se espera a la hora de escribir sus canciones? Pues básicamente en lo que en lo que me pasa en el día a día perdón en lo que me ocurre en el día a día en que si hoy el día fue bueno para mí pues este pues voy a escribir algo relacionado a ello y si tuve como por ahí un día medio atorado medio complicado con algún altibajo pues seguramente cuando tome la libreta escribiré algo sobre esa vertiente entonces pues lo que podría decir es que más que una inspiración me baso en lo que me ocurre todos los días Muchas gracias bueno pues si este nadie tiene una última pregunta Angelo ok una última pregunta Angelo por favor me llama mucho la atención no eres un artista improvisado ya tienes trayectoria hablamos de pues obviamente contactos y compañeros músicos con los cuales has trabajado actualmente el género femenino ha estado haciendo mucho ruido en este precisamente en este medio musical cual consideras tú que sería una intérprete una creativa mujer con la cual te gustaría tener algo en lo futuro a quien a quien escuchas tú que a lo mejor puedas mencionar sabes que esta chica la verdad se la está rifando gente nueva gente nueva te refieres gente nueva y alguien que a la mejor también tiene un rato pues de gente vieja mujeres me gustaría mucho hacer una canción con una rapera que se llama Rodiga o con Lauren Hill y pues y de la gente como tal nueva la neta voy a sonar un poco tío pero no ando muy empapado entre los los nuevos los nuevos artistas pero pues seguramente que nada más es cosa de que le ponga ahí en los topics de YouTube o algo y voy a encontrar algo que sea verdaderamente interesante muchas gracias bueno pues a ti gracias edy ¿les recuerdas por favor tus redes sociales? si como no en Instagram me pueden encontrar como mx d doble e mx o me pueden encontrar también en mi canal de YouTube como d doble e music tv y me pueden encontrar también ahí en TikTok como the home ground mafia Gracias por ver el video.